Música Estoy más agradecido con la página Fútbol Connect que nos dan la oportunidad que nos ayudan a mostrar a nuestros jóvenes, a nuestros niños en otros países, en otros lados y que incentivan al fútbol. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias a Fútbol Connect nuevamente agradezco. Música Me encantó la aplicación gracias a que nos ayuda a promocionar nuestro fútbol de cada jugador y a los profesores también para demostrar a sus jugadores lo que han formado y así llevar a los jugadores a otros lugares, a otros países, promocionando gracias a la aplicación de Fútbol Connect. Música Música Música